Un juez federal de Nueva York decidió este jueves que el caso por agresión sexual contra el productor de cine Harvey Weinstein podía proceder, luego de que desechara controversias presentadas por la defensa en torno a la investigación. En una audiencia que tomó menos de 10 minutos, el juez James Burke permitió que avanzara el caso contra Weinstein, acusado de violar a una mujer en una habitación de hotel en marzo de 2013 y de forzar a otra mujer a realizarle sexo oral en 2006 en Nueva York. Les Weinstein se declaran no culpable de cargos de violación y abusos sexuales. Weinstein ha negado todas las denuncias de relaciones sexuales no consensuales en su contra, que sumin el rededor de un centenar, y que dirán paso el movimiento contra el acoso sexual en Estados Unidos conocido como. El abogado de Weinstein, Benjamin Brafman, había argumentado una mala conducta policial en torno al caso, incluyendo interferencias con un testigo, lo que en su opinión había contaminado el caso de manera irreparable. Le, Kate del Castillo y su relación con el Chapó, los puntos clave para entender la huida de la actriz y a uno de los seis cargos graves que enfrentaba el acusado había sido desestimado por la corte debido a un error de un detective. El juez fijó la próxima audiencia del caso contra Weinstein, considerado alguna vez como uno de los más poderosos productores de para el próximo 7 de marzo. Punto. Te recomendamos, Hakuna Matata, famosa frase de El Rey León, podría costarle a Disney una demanda.